¿Estás bien Lupillo? ¿Verdad? ¡Es que pobre! Lupillo rompe en llanto y es que todo parece indicar que el posicionamiento y la cena de nominados puso muy sensible a Lupillo y durante el 24-7 se pudo escuchar a Lupillo llorando en el cuarto agua. Justo en ese momento Maripilin se encontraba en la cocina y se alcanzó a dar cuenta que Lupillo estaba llorando por lo que le pregunto que si todo estaba bien y entró al cuarto agua a consolarlo. Inmediatamente después de esto cortaron el 24-7 y no se supo más de lo que pasó allá adentro. Pero sin duda a pesar de todos los problemas que han tenido Maripili al ver a Lupillo llorar de esta manera no dudó en entrar a consolarlo y a darle ánimo. ¿Estás bien Lupillo? ¿Cómo? ¿Sí? Con 2010 ¿De esta forma? ¿De esta forma? ¿Dean ¿Señor? ¿Dean 해야 ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor?